Desde Argentina. Energía de la nueva conciencia. Mantra. Muy buenas tardes amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de El Orejiverde, donde resuena el origen. Programa número 101. Jueves 5 de mayo de 2016. ¿Qué tal Fernanda? ¿Qué tal Carlos? Bueno, el programa 101, pero en realidad vamos a celebrar los 100 programas. 100 años. 100 años. Fue el jueves pasado, lo que pasa que yo estaba en ceremonia justamente con los mapuches del Neuquén. Y así que hoy es una gran oportunidad para celebrar nuestros 100 programas, casi dos años que vamos a celebrar dentro de un mes aproximadamente. Y bueno, nada mejor que para este programa que lo hemos titulado de manera sagrada y en celebración, hemos invitado a un hermano, una persona que camina junto con nosotros hace muchísimo tiempo y nosotros con él. Luis Eduardo Pincen, Lonco del Loft Vicente Catronó Pincen, que te agradezco mucho Luis que hayas venido nuevamente. Has inaugurado las emisiones del origen verde hace ya casi dos años y ahora te queríamos tener en los 100 programas del origen verde. La tengo con los 100 años. Sí. No, porque hay una frase famosa que son los 100 años de silencio, ¿no? Entonces, ahí se me... ¿Cómo estás, Luis? María María Pupeñi, María María Pulamien. Buenas tardes a todos los hermanos y hermanas. Bueno, Luisito, yo te agradezco que hayas podido venir, sé que muchas veces es complicado acercarse hasta acá, pero era muy importante tu presencia porque no encontramos mejor argumento que hablar hoy del guillatún, la ceremonia, el camaruco, la rogativa, de la cual nosotros venimos hace una semana aproximadamente, ¿no? Hemos venido del guillatún de Uncal y, bueno, nada, quería que vos nos hablaras un poco del sentido de la ceremonia, que pudiéramos meter a nuestros oyentes en el clima y en el sentido de esta ceremonia tan importante, ¿no? Bueno, no es fácil explicarlo porque la mayoría de la gente que asiste a ceremonias lo hace en ámbitos cerrados, digamos, con ciertas comodidades a veces. Si uno pudiera dejar el templo de lado, las luces, la estufa, las flores, los micrófonos, quedar solamente con el cielo por encima de uno, sin importar si llueve o no, si hace frío, si hace color, si hay nieve, y permanecer tres días cantando y bailando, eso podría dar una dimensión. No es una ceremonia cómoda para la gente de la ciudad y para aquellos que no están preparados. Sí, es espectacular, es hermosa, nosotros después de tantos años de ir, la disfrutamos muchísimo, pero nos costó también en su momento poder apreciarla ser parte, porque de alguna manera el sacrificio es importante, más que nada cuando uno no está acostumbrado, digamos, a este ejercicio de participar durante tres días de corrido, es un poco más de tres días porque en realidad uno ya arranca el día anterior y termina el día posterior, pero realmente es impresionante. Nosotros venimos de una ceremonia ahora que tenía más de 600 personas participando en diversos aspectos, o sea, todos juntos y realmente es emocionante. Yo la sensación que traigo más que nada, aparte de la satisfacción de lo lindo que fue, que después de tantos años de participar, sigo aprendiendo, porque sigo viendo cosas que antes no veía. De repente sé mucho, vi mucho, pero esto hace que de repente todo sea cada vez más complejo, cada vez más difícil, porque uno observa cosas que nunca había visto, estaban ahí, eran parte de, digamos, de la ceremonia, pero uno va creciendo con la ceremonia y va creciendo con los años, entonces también aprende a ver. Por ejemplo, Luis, ¿qué es lo que aprendiste esta vez, por ejemplo? No, estuve muy atento a una ceremonia previa a la salida de los caballos del lagún, donde las abuelas, las pillancuse, fuman y cantan, digamos, preparando espiritualmente a los animales y a los jinetes, toda esta cuestión de los preparativos, ¿no? Atento también a cómo preparan los instrumentos musicales, que van a ser utilizados durante la ceremonia, detalles de organización respecto de los animales a sacrificar, que por ahí, antes, digamos, en una mirada general, no los observaba en detalle, pero ahora me doy cuenta que cada cosa tiene un porqué, una forma, y que uno tiene que estar muy atento a todas esas cuestiones para poder hacerlas correctamente, que depende mucho de uno, que en lo posible no hay que depender de los demás, si bien es una comunidad y todo el mundo lo ayuda a uno, uno tiene que estar dispuesto a hacer las cosas en forma urgente, nos pasó, bueno, nosotros el segundo día no pusimos el chivo azar a tiempo, si lo hubiéramos hecho nosotros, aunque sea mal, hubiéramos cumplido con el requisito, entonces, me doy cuenta que no nos puede pasar esa cuestión de los tiempos, o sea, tenemos que fluir, o sea, uno tiene que fluir cada vez más con el conjunto de la ceremonia, y hacerlo naturalmente, pero rápido, no podemos quedarnos en la duda o tener titubeos, uno tiene que realmente hacer las cosas lo mejor que pueda. Es interesante acotar que esta ceremonia es una ceremonia muy ancestral, la verdad que se pierden las noches los tiempos, como diría alguien, no tenemos idea de la antigüedad, pero es... No, y que tiene una duración de tres días con sus noches, que invita a una comunidad, pero vienen comunidades vecinas, aparte de la gente de la comunidad, y hay una sucesión de hechos, ¿no?, danzas, cantos, los caballos, todo el tiempo, son como 15, 16 horas por día, ¿no?, que se está ahí. Yo cuando analizo la ceremonia, me queda claro que hay aportes de diferentes pueblos, de diferentes culturas en la ceremonia actual. Obviamente hay un fondo mapuche, que lo da la lengua, la cultura, y un baile que estrictamente yo creo que responde a la cultura mapuche, que es el lamupurrún, que es una danza de círculos concéntricos, donde unas abuelas van por el medio, o un grupo de mujeres en ronda van por el medio, un grupo de hombres también en ronda, pero en sentido contrario a las mujeres, y los caballos, los hombres a caballo por fuera, también en sentido contrario a los hombres. Según comentarios de hermanos de Chorriaca, esto tendría que ver con una manera de rotar y trasladarse, como los satélites, como los planetas, como los sistemas, como las galaxias, para entrar en conexión con el universo y armonizar. Entonces uno lo que busca con esa danza, ser uno con el cosmos, con el universo. Por otro lado tenemos lo que en esta comunidad llaman el Choykepurrún, la danza del Choyke, pero por ahí podría estar complementada por otros animales, pero la denominan Choykepurrún. Es como el animal principal, digamos. Sí, sí, sí. Y que yo creo que es más de origen tehuelche, o una cuna, y que tiene que ver con algo que quedó, o una evolución, de los bailes ancestrales tehuelches, por ejemplo, que podemos ver en la ceremonia de la Casa Bonita, donde uno analiza los dibujos de la época, ve que la vestimenta era prácticamente la misma que la que se usa actualmente para el Choykepurrún. La única diferencia es que en la fiesta de la Casa Bonita eran cuatro hombres los que bailaban, y acá son cinco. Pero el anún, que sería el tocado de plumas, los cascabeles, el charigüe, lo que haría de cola del Choyke, del ñandú, todo eso está presente. Y por ahí, el rol de protección que tenía en la ceremonia de la Casa Bonita, el baile de los hombres, con sus cuchillos y sus lanzas, pasó al grupo de hombres a caballo, a la un, que con sus gritos y vueltas a caballo, estarían defendiendo el círculo ceremonial. Un detalle, no dicho por mí, sino por Pascual Coña, que fue un mapuche que recorrió los dos lados de la cordillera, el canto de las mujeres, las tallelmes, en el baile del Choykepurrún, hay dos personajes claves. Por un lado, los bailarines, pero por otro lado, las mujeres que le cantan al quenpeu, al espíritu o el linaje del bailarín. En una lengua, que no es ni Mapuzungún, ni Gununa y Ajij. Según algunos expertos, y el mismo Pascual Coña, que él dice que esto en Gulumapo, en Chile, no lo vio, rastreando estos cantos, podríamos llegar incluso a una cultura previa a los tehuetches, que son los serranos. Algunos aluden que es la lengua de los serranos la que está presente, y que estos coros de mujeres eran típicos de los serranos, de Tandil y Sierra de la Ventana. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, que se fue extendiendo a las otras comunidades. Es factible, porque en definitiva se han ido superponiendo una cultura con otra y se han ido enriqueciendo todas. Y la ceremonia de hoy seguramente tiene mucho que ver con la sumatoria. No descarto que haya elementos cristianos. Muchos hermanos hablan que la idea de pedirle a Gerechena o Futachao, como única entidad espiritual, está muy ligada al cristianismo. Muchos hermanos dicen que en realidad la deidad nuestra sería el año Kemapu, por ejemplo. Pero cada comunidad define cómo lo quiere presentar, qué es lo que quiere decir, de qué manera pretende manifestarse, pedir. Es una ceremonia, no es que está estática, está cambiando continuamente. Estos hermanos donde fuimos nosotros ahora son de origen pampeano, porque son de la zona de Olavarría, de Azul. En su huida por la conquista del desierto llegaron a Chile, después volvieron, se instalaron. Y en la ceremonia de ellos ahora se puede ver, por ejemplo, cuatro banderas, no las habituales celeste y amarilla, que sería el buenumapu, el cielo y el sol, sino que hay cuatro banderas, que serían los cuatro elementos presentes. Le han agregado, por ejemplo, tirar agua durante la ceremonia de la Mupurrún, también una novedad. Pero todo esto es lícito porque los hermanos constantemente trabajan sobre su ceremonia. Aquí pudimos ver la aparición de instrumentos que son foráneos, del mundo de Omapuche, pero foráneos. Por ejemplo, Eñorquín, que es más típico de la zona de Río Negro, o más al sur, que es una trutruca en espiral. Un hermano que hace pifilcas, que es un silbato, pero que es típico de los hermanos de Gulumapu. Se van incorporando, van apareciendo elementos interesantes y la ceremonia se va construyendo en cada comunidad. Perfecto. Vos hablaste del Tahil, de las mujeres, y tenemos algo para escuchar de música, ¿no, Fernanda? Vamos a dejarlo descansar a Luis que está contando algo extraordinario, la verdad, ¿no? Estamos viviendo el Guillatún, realmente. ¿Qué vamos a...? Sí, vamos a escuchar Tahil, del CD Feley, por Celinda Lefiu. Este Tahil está cantado por una sola pillancuz, o una sola Tahil. Sí, una anciana, sí. Cuando a nosotros nos toca bailar, este mismo Tahil es cantado por 10, 20, 30 mujeres. Sí. Es impresionante. Es un poco conocimiento exclusivo de las mujeres, el tema del Tahil. Ellas deciden, el nombre que le van a poner, el Kempeu de cada bailarín, de cada Purrufe, y la información, porque la palabra puede ser la misma, pero el sentido lo dan ellas. O sea, puede haber muchos Mamayeu, pero el sentido lo dan las mujeres. O sea, no es un conocimiento, por ejemplo, al cual yo pueda acceder. Puedo tener cierta idea, pero no. En el caso nuestro, la cultura reparte conocimiento y se va reproduciendo. Y este es el caso de los Tahil, ¿no? Que pueden ser similares en cada comunidad, pero varía la interpretación. ¿Alguna pregunta, Fernanda? No, acá nos preguntaron dónde se puede encontrar información sobre esas danzas en internet. Ah, bueno. Qué temita, ¿no? No, hay mucho en internet sobre danzas mapuches, tanto de Puel Mapu, como sería la Argentina, como Ulu Mapu, pero es muy difícil explicar todo el tema de la ceremonia, porque no es solo la danza, es la danza con el canto. Por fuera, por ejemplo, cuando están purrucando los purrufes, también hay hombres alentando, o sea que lo que sería un griterío, a veces tienen, digamos, un desorden. No, en realidad está todo bastante pautado para alentar a los bailarines a que se entreguen y que hagan su mejor esfuerzo. Al mismo tiempo que están bailando, que están cantando, que otros hombres están alentando, suenan instrumentos, los caballos se están dando vuelta alrededor del círculo y el resto de la gente observando. Y algunos estarán cocinando, otros tomando mate, otros mirando, haciendo sus trabajos. Ustedes calculen, había 600 personas. Bailar, bailan. Purrucar, purrucan cinco. Mujeres, supongamos, cantan 30. Los calientan serán unos 20 más. O sea, el resto de la ceremonia, digamos, sigue viva, todo el mundo sigue haciendo su trabajo porque está todo pautado, hay horario para todo. Y donde vamos nosotros se sacaban, se dice la palabra sacar, por ahí entre 10 o 12 grupos de purrufes por día. Es interesante acotar que cuando vos decís grupos de cinco, son varios grupos de cinco. Es decir, el choi que purrún, la danza del avestruzo del ñandú, son grupos de cinco hombres, pero, qué sé yo, en esta ceremonia yo creo que habría más o menos, no sé, 20, 25 grupos, ¿no? De cinco, más o menos, ¿no? Es decir, con lo cual era una cosa impresionante. Claro, todo el resto, como vos explicabas muy bien, están en las ramadas, que es el semicírculo de las viviendas así precarias, verdaderas ramadas, ¿no? Con construcciones de palos con ramas, ¿no? Donde está cada grupo familiar, adelante están los fogones, y ellos están, el resto de la, de toda la ceremonia está como haciendo sus tareas, preparando la comida, muchos observando, algunos conversando, todo en voz baja, ¿no? para no, mientras todas las ceremonias se desarrolla en el centro, ¿no? Tal cual vos lo describías, ¿no? Sí, sí, el tema de la ramada. Vos siempre decís, Luis, estamos terminando, siempre decís que estas ceremonias, acá contestándolo un poco al oyente, ¿no? Que puede obtener información en internet, pero es muy difícil, primero que hay que ver qué información hay en internet, que no toda es fidedigna, y en segundo lugar, esto, vos siempre lo decís, esto no se entiende hasta que no se vive, ¿no? No, 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 seguro, además, como me enseñó mi maestro René Beltrán, la primera vez que a mí me tocó bailar, no es un espectáculo, no es abierto, hay hermanos que lo sacan de este contexto y lo muestran, pero es muy difícil tener una idea cabal si uno no es parte de esto, porque es una cuestión energética, uno va allí a sumarse energía a la de los demás hermanos en ceremonia, uno no va como espectador, por eso no se permite sacar fotos, no se permite filmar, no se permite escribir, prohibido todo eso, y en general se considera que las comunidades que permiten esas cuestiones son comunidades débiles, por lo tanto no son por ahí las más confiables para transmitir toda esta cuestión. Bueno Luis, la verdad que nos has hecho vivir un poco el guillatún, el camaruco, la rogativa, que yo considero que en este momento debe ser la ceremonia más importante del mundo indígena en la Argentina, ¿no? Se hace, se calculamos que se hacen unas 40 comunidades, entre 40 y 50 comunidades de la Patagonia, ¿no? Con lo que esto tiene una fuerza que el conjunto de la sociedad por ahí no tiene mucha dimensión de lo que está pasando al interior del mundo indígena, ¿no? Esto fue un poco lo que queríamos transmitir hoy, ¿no? Sí, yo lo que te quería comentar un poquito era lo que habíamos charlado previo a empezar el programa, que lo primero que hice apenas volví de la ceremonia fue reconectarme con los hermanos y me di cuenta que todos estaban en otra cosa, preocupados por la interna indígena, la interna política, otras cuestiones y por un lado me sentí un privilegiado de ser parte de esta ceremonia, pero mucha tristeza por los hermanos de acá que realmente no tienen creo la menor idea a veces de lo que sucede al interior de nuestras culturas cuando trabajamos la comovisión, cuando trabajamos profundamente. Existe este formato del indio urbano, militante, pero creo que así como va está cada vez más lejos de lo que nosotros realmente somos. Y lejos del corazón del mundo indígena. Gracias, Luisito. No va a ser la última vez que vas a venir. Ya sos nuestro invitado privilegiado y que auspicia este programa realmente con tu espíritu maravilloso. Bueno, y vamos a cerrar con una frase también de Luis porque siempre cerramos con una frase y teníamos que encontrar una frase vinculada con el Guillatún y bueno, acá tenemos una, Luis dijo las ceremonias son para equilibrar el mundo y para que el hombre camine con la naturaleza. Hasta el jueves que viene. Desde Argentina Energía de la Nueva Conciencia Mantra FM 91.9 Vibración de la Nueva Conciencia La Nueva Conciencia Gracias.